Buen día, estimado docente. En este año 2021, Perú Educa te brinda una oportunidad para tu formación docente. Solo tienes que acceder a la página de Perú Educa y poder realizar tu preinscripción a los cursos. A continuación, te mostramos los pasos a seguir para poder realizar tu preinscripción. En el buscador, escribes la palabra Perú Educa. Inmediatamente nos aparece los cursos en desarrollo y los cursos en inscripción. Hacemos clic en cursos en inscripción y tenemos este curso muy importante del Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes. Hacemos clic en inscripción, revisamos el propósito, la organización del curso, el cronograma de actividades y nos preinscribimos. escribimos. Escribes tu correo y tu contraseña de Perú Educa y realizamos la preinscripción del curso. Llenarás un formulario de preinscripción al curso virtual. Primeros pasos para la gestión escolar con liderazgo pedagógico. seleccionas tu región y ya estás preinscrito. Recuerda que este año la participación en los cursos de Perú Educa para todos los docentes nombrados es de carácter obligatorio.